A continuación, Impacto Ambiental. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Impacto Ambiental. Un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Leroux. Impacto Ambiental. Amigos y amigas de Telesucesos, ¿cómo están? Tengan la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Impacto Ambiental. Soy Francisco Bustamante Romo Leroux y hoy tengo el gusto de contar con un invitado muy especial. Y me refiero al gerente de seguridad, salud ocupacional y ambiente de la corporación GPF y su subsidiaria Empresa Socofar, que es el grupo que maneja marcas muy reconocidas a nivel nacional como Fiveca, Sana Sana, Okidoki, entre otras. En ese sentido, con mi invitado vamos a conversar y conocer sobre proyectos que han implementado relacionado con buenas prácticas ambientales y de responsabilidad ambiental en general de las diferentes empresas y marcas que pertenecen a este grupo. Pero antes de presentar a mi invitado, como siempre, agradecer a Think Green Ecuador y sus productos 100% biodegradables por hacer posible la realización de este programa. A continuación, les voy a introducir al invitado del día de hoy. Él es Alonso Arias Valareso. Realizó sus estudios superiores en Ingeniería Química en la Escuela Politécnica Nacional. Además, cuenta con una maestría en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente por la Universidad Central del Ecuador y un MBA por el IDE Business School. Ha sido Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Seguridad Física y además Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente en Philip Morris Grupo ITAPSA. En la actualidad es Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de la Corporación GPF. Muchísimas gracias Enrique por haber aceptado la invitación al programa que te cuento que tiene como uno de los objetivos justamente visibilizar aquellas propuestas o proyectos que han implementado las diferentes empresas sobre todo las más importantes a nivel nacional en temas de responsabilidad ambiental. Y estoy seguro que tendrás mucha información y muchas cosas interesantes que comentarnos al respecto. Entonces, bienvenido nuevamente, Alonso, al programa. Francisco, buenas tardes, saludos al público televidente, muchas gracias por la invitación. Encantado, más bien, muchísimas gracias a ti. Mi primera pregunta es un concepto básico. ¿Qué se entiende por buenas prácticas ambientales? Mira, buenas prácticas ambientales es un concepto que busca englobar prácticas que tienen como objetivo mitigar, disminuir, controlar impactos ambientales negativos que puede tener tu organización. Es muy importante que estas buenas prácticas ambientales tengan su origen en una identificación, en una evaluación de los aspectos de impactos ambientales, posteriormente una priorización de las mismas, y luego establecer una serie de controles que permitan justamente la disminución del impacto global. Nosotros en la incorporación GPF tenemos ya un buen tiempo implementando buenas prácticas ambientales, tenemos algunos reconocimientos entregados por el Ministerio del Ambiente, y estas prácticas ambientales, o estas buenas prácticas ambientales, tienen relación directa con los impactos ambientales, con la conducta que deben tener los actores en el interior de la compañía, para poder mitigar el efecto ya en la operación como tal. ¿Y por qué vieron la necesidad justamente de desarrollar proyectos de responsabilidad ambiental y de buenas prácticas ambientales dentro de la corporación? Bueno, fíjate, para Corporación GPF el tema ambiental no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene varios años caminando dentro de nuestra cultura organizacional. Es así que, por ejemplo, hace 10 años nosotros fuimos la primera cadena que arrancó con la buena práctica de clasificación de desechos en los locales. Ese fue un proyecto que arrancamos con los municipios de Loja, Cuenca y Quito, y ahora transversalmente está inmerso en nuestra gestión diaria. Otras buenas prácticas ambientales que nosotros hemos implementado han sido, por ejemplo, la disminución de material de embalaje. Una de nuestras compañías se encarga de la distribución de los productos que nosotros vendemos en nuestros puntos de venta, y para eso anteriormente utilizábamos cartón, plástico para el material de embalaje, fundas con estas burbujitas para evitar que el producto se dañe en el camino. Y bueno, ahora lo que hemos implementado es un sistema de gavetas rehusables y hemos logrado disminuir el consumo de estos materiales de embalaje. Pero en general, ¿por qué vieron la necesidad? Ok, para nosotros el tema ambiental pasa a ser una responsabilidad como organización frente a la sociedad. Entonces, estas actividades que te acabo yo de comentar se enmarcan dentro de nuestra política de responsabilidad empresarial. Para nosotros es importante llegar a nuestros objetivos, pero aún más importante es cómo logramos esos objetivos. Y obviamente hacerlo dentro de un marco en el cual cumplimos con la legislación, en el cual agregamos valor a la sociedad, respetando una sostenibilidad del planeta, es una prioridad. ¿Y cuáles son, cuáles vendrían a ser los principales impactos ambientales que ustedes han identificado, que se generan a través de las diferentes marcas que forman parte de la corporación GPF y las empresas OCOFAR? Mira, para comentarte esa pregunta quizá me salgo un momentito. Y yo te debo comentar que hace aproximadamente siete años nosotros decidimos trabajar bajo un concepto global que es el de la medición de huella de carbono. Este concepto global de medición de huella de carbono comienza con la identificación de tus aspectos de impactos ambientales y hace una homologación de cómo tu actividad operativa contamina el ambiente a través de una unidad que se llama toneladas de dióxido de carbono. Entonces, para identificar o para comenzar a trabajar más bien en este proceso tuvimos que identificar nuestros aspectos de impactos ambientales. En términos generales, el más importante es el de consumo de energía eléctrica y el segundo en importancia es el de generación de desechos. Y en cuanto a las iniciativas que han implementado para disminuir el consumo de plástico, ¿ustedes han advertido la necesidad de contener algún proyecto, un programa para justamente la disminución y el consumo de plásticos de un solo uso especialmente? Sí, por supuesto. Ahí te puedo mencionar que nosotros implementamos desde finales del año 2018 un programa que estuvo orientado no solamente a la reducción del plástico, como te comenté, en una primera etapa lo hicimos con nuestra cadena de distribución, luego hemos implementado actividades que buscan cambiar la conducta del consumidor. Tú puedes ir a uno de nuestros puntos de venta y nuestro colaborador dentro de su protocolo te consulta si necesitas una funda plástica. Ese parece ser un detalle, pero en realidad no lo es. No lo es porque tú, exactamente, tú por detrás estás ayudando a la toma de conciencia del cliente. Y dentro de ese mismo proyecto como tal incluimos el cambio de nuestras fundas plásticas por fundas plásticas elaboradas con más de un 70% de plástico reciclado, que son las fundas que actualmente entregamos a nuestros clientes. Por ejemplo, en Fiveca, Sanazana, todas esas bolsas que uno pide vienen ya con material reciclado. Vienen ya con material reciclado en un 70% o más. Ahí tuvimos que superar algunos temas tecnológicos porque obviamente la calidad de una funda de un plástico nuevo es distinta a la calidad de un plástico reciclable. Pero hemos ido superando el tema y la respuesta de nuestros clientes ha sido muy positiva, muy buena. Por supuesto. ¿Y qué proyectos tienen pensado para implementar en un futuro en relación a los plásticos de un solo uso? Bueno, la tendencia en realidad es disminuir al máximo posible el plástico por todos los temas ambientales que estamos viviendo ya. El asunto de que se han encontrado peces que tienen plástico en su estómago, desechos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la iniciativa que nosotros estamos tratando de apoyar y de desarrollar. Me decías justamente que uno de los principales impactos que ustedes han logrado identificar es la gestión de residuos, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales tipos de residuos que se generan? Bueno, en nuestra operación el residuo más importante es el cartón. ¿El cartón? Sí, es el cartón y cómo nosotros lo hemos ido gestionando a través de un proceso de, ya te comenté, primero el uso de gavetas que disminuye el consumo de cartón y también un proceso de recolección inversa. Es decir, nuestros camiones dejan el producto en el punto de venta pero también tenemos proveedores que dejan el producto directamente en los puntos de venta y esto viene normalmente en cartón. Entonces, este cartón recogen nuestros camiones y lo llevan a nuestro centro de distribución. El cartón y otros residuos. En nuestro centro de distribución nosotros hemos construido un sistema para clasificar estos desechos. No generamos desechos peligrosos, sí generamos cartón, papel plástico, vidrio, los cuales en nuestro centro de distribución son clasificados y luego trabajamos con gestores ambientales certificados en el municipio para entregarlos. ¿Y ellos se encargan del reciclaje o reutilización? Claro, entonces lo que ellos hacen es usar normalmente el cartón y el papel para la manufactura de otros productos como papel higiénico, servilleta y demás. Ya, entonces ese era el primer impacto que tú me comentabas o uno de los impactos que habían ustedes identificado. El otro era en relación a la huella de carbono, ¿no es cierto? ¿Puedes explicar en qué consiste o cómo hacen para medir la huella de carbono y qué proyectos de compensación de emisiones de dióxido de carbono tienen ya planificado o ya implementado? Sí, Francisco, discúlpame que me adelanté un poquito con esta pregunta, pero era importante mencionarlo porque nuestra estrategia ambiental está justamente bajo el paraguas de la medición de nuestra huella de carbono. Esto es un proceso, digamos, medianamente complicado. Es un proceso que arranca identificando tus aspectos e impactos ambientales. Hemos tenido el apoyo, trabajamos con una compañía que nos ha brindado el asesoramiento para hacer todo el proceso, toda la medición. Esta medición, una vez que tú has levantado tu data, tiene que ser certificada. Nosotros tenemos una huella de carbón certificada. ¿Y para qué nos sirve la huella de carbón? La huella de carbón nos sirve para identificar cuáles son nuestros puntos críticos, ¿no es cierto? establecer planes en el corto, mediano y largo plazo y planes que vayan justamente a disminuir tu huella de carbón. Por ejemplo, hoy tenemos 100 toneladas equivalentes de CO2. Hacemos un plan de acción para disminuir al máximo que nos permita nuestra operación. Pudimos reducir hasta 20 toneladas y la pregunta es ¿qué hacemos con esas 20 toneladas? Ahí entra un nuevo concepto que es la compensación ambiental, proceso en el cual también hemos incursionado. Actualmente nosotros tenemos 11 mil 900 hectáreas de bosque en la Reserva Limón Indanza en la provincia de Morona, Santiago. ¿Y quiénes se encargan de la conservación del lugar? Exactamente. Entonces, lo que nosotros apoyamos es a la gestión de ese bosque. Entonces, ¿qué significa esto de la gestión de ese bosque? Intensificar la densidad de árboles. También la gestión incluye eliminar toda aquella maleza que pueda mañana pasado generar un incendio. Es decir, tener a la final un bosque sano, un bosque que está compensando esas toneladas de CO2 que nosotros por nuestra operación ya no podemos disminuir. ¿Y qué plan tienen respecto de este bosque? ¿Seguir aumentando las hectáreas conforme puedan? Sí, sabes que todos estos temas ambientales obviamente tienen una inversión económica que en algunos casos es importante. La compensación ambiental es en realidad el último paso de la cadena. Nuestra responsabilidad está en disminuir la contaminación en nuestro proceso operativo. Entonces yo te decía una vez que identificamos nuestros aspectos de impactos ambientales trabajamos con uno que son los desechos sólidos y el más importante era la generación de o perdón el consumo de electricidad. Este consumo de electricidad vimos que estaba relacionado con los sistemas de iluminación y refrigeración de nuestros puntos de venta. Entonces donde más energía se consume. Por supuesto porque por nuestro giro de negocio debemos tener bien exhibidos nuestros puntos de venta entonces ahí incursionamos en un proyecto que busca reducir el consumo de energía eléctrica. ¿Y cómo les ha ido? Sabes que nos ha ido muy bien este proyecto básicamente lo que hace es reemplazar los sistemas de iluminación convencionales por sistemas más eficientes como por ejemplo los LEDs con sistemas que pueden modificar la intensidad lumínica en el punto de venta con el aprovechamiento de luz natural en los puntos de venta. Inicialmente arrancamos con 14 puntos de venta y nuestro edificio incluido nuestro edificio administrativo presentamos el proyecto al ministerio del ambiente el ministerio del ambiente nos dio una respuesta favorable obtuvimos una certificación ambiental la certificación punto verde y desde allí hemos ido multiplicando esta buena práctica a la fecha 344 puntos de venta de los 650 que tenemos en el país tienen no la certificación estamos en proceso de en proceso de certificación pero tienen ya esta tecnología LED al momento tenemos en 62 puntos de venta esta certificación y que ha sido la importancia de tener esta certificación para ustedes mira lo primero es lo primero es cumplir con nuestra política de responsabilidad empresarial saber que nosotros estamos haciendo las cosas acorde a los requerimientos que el mundo nos pide en este momento segundo creemos que es un aporte que nosotros hacemos hacia la sociedad comenzando casa adentro porque no ha sido no ha sido únicamente el hacer la inversión y cambiar los sistemas de iluminación sino también hay un proceso de concienciación de nuestro colaborador oye cosas tan sencillas no casos como no estás utilizando la luz apaga si cosas como en nuestro con nuestra área de mantenimiento ok usábamos un gas para el proceso de enfriamiento que tienen los refrigeradores que era más barato pero ambientalmente mucho más contaminante pues hemos decidido cambiar sin importarnos el costo por un gas más favorable para el ambiente entonces estas iniciativas a lo largo van convirtiéndose ya en un ADN de la compañía del colaborador sí y claro van 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 haciéndolas van adoptándolas como propias y creemos también que se comienzan a multiplicar hacia la familia mira hace poco hace poco en el mes de en el mes de diciembre hicimos una una campaña de una buena práctica con nuestros colaboradores en los cuales pedimos que nos envíen un video corto de 30 segundos en el que participe la familia y en el que muestre que está haciendo la familia para para disminuir la contaminación en su en su hogar y tuvimos unas sorpresas bien bien chéveres había gente que hace desde una lámpara con tubos plásticos reciclados hasta familias que los residuos orgánicos lo transforman en compost entonces realmente ha calado en los colaboradores y en sus familias si por supuesto esa es nuestra esa es nuestra idea ir tratando de generar un efecto multiplicador que nazca en empresa y que vaya multiplicándose hacia los actores de la sociedad y que otros proyectos tienen pensado desarrollar desde el punto de vista ambiental a mediano corto y largo plazo mira nuestra idea es llegar a tener toda nuestra huella de carbono medida de la A a la Z y el siguiente paso es ir generando conciencia con nuestros principales actores es decir que en este apasionante mundo de la protección ambiental de la medición de la huella ambiental de la compensación ambiental de las buenas prácticas que tú haces para disminuir tu huella de carbón se vaya incluyendo nuestro proveedor nuestro proveedor de transporte nuestro proveedor de alimentación nuestro proveedor del área de limpieza nuestro proveedor de mantenimiento nuestros colaboradores sus familias y demás es decir el efecto multiplicador que te comentaba así brevemente Alonso quisieras dejar un mensaje a los televidentes que nos están viendo bueno el mensaje que quisiera dejar es cambiar nuestra actitud de una actitud pasiva a una actitud más activa creo que el rol que cumple cada persona dentro de la sociedad con respecto al cuidado ambiental va sumando a medida que nosotros vayamos abanderando la protección ambiental en nuestra conducta diaria y que esta conducta diaria se vaya reflejando en la sociedad en la familia en la empresa el cambio creo que está en nuestras manos sí y se comienza de poco a poco y es paso a paso bueno Alonso te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación al programa y felicitarte por la implementación de estas prácticas ambientalmente responsables que no solamente benefician a la sociedad sino al planeta entero y con ustedes amigos si tienen alguna duda sobre lo tratado en este programa o una sugerencia para temas a tratar en futuros programas no se olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram y Youtube que nos pueden buscar como Impacto Ambiental Ecuador nos vemos en el siguiente programa de Impacto Ambiental muy buenas tardes gracias Francisco las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Impacto Ambiental un programa enfocado en el análisis la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo con la conducción de Francisco Bustamante Romo Leroux Impacto Ambiental